Es una perversa ignorante. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Y ahora vamos a ver. Adivinen. No lo podemos permitir. A ver, multiple choice. Multiple choice. Federico Lupi. Enrique Pinti. No, no, no. Marley. No, no. Federico Lupi. Ya le había dicho. Chego HDP. Chego HDP. Tuvo bastante suave. ¡Eh! Bajó el tono. Arteche y la p***. Arteche y la p*** madre que te parió. Parece que para los que guardábamos una lucecita de esperanza de que Mirta y Federico Lupi hicieran la fase, la cosa no va a poder ser, doña. Porque el prestigioso actor sigue con el fuego cruzado contra la diva del tenedor libre, ¿vio? Lo que claramente indica que en este siglo no esperen que la cosa cambie. Digo en este siglo porque los dos son de largo aliento, no sepa. ¿Pudiste leer en los medios, acabas de decir que no veías demasiada tele, pero el comentario de tu amiga Mirta Legrán en relación a que estábamos viviendo casi que en una dictadura? ¡Mire! Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Es una dictadura? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una dictadura! También es el mando descomedido, el mando enorme. Todo pasa por sus manos, todo, 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 absolutamente todo. No, eso sería, sería, mira, a mí que la gente piense como piense me parece muy bien. Lo único que sería interesante es pedirle que de vez en cuando, este, fundamenten el razonamiento con algún tipo de promoción adulta de inteligencia. A mí lo de Mirta me pareció realmente una irresponsabilidad realmente rechazable y torpe y perversa cuando dijo que, hablando con la, con la, con la, con la colombiana, este, ¿te acuerdas que le había dicho, bueno, están poniendo ahora bases en Colombia americana, qué sé yo cuánto? Y Mirta dijo, como solución, para los problemas políticos, ¿por qué no invaden a Colombia los americanos? ¿Cómo Estados Unidos no interviene para terminar con AFAS? ¿Cómo Estados Unidos no interviene para terminar con AFAS? Y ese nivel de apreciación y de afirmación me parece de una, este, vastedad tan, tan perverso y tan ignorante que me da no sé qué, ¿sabes? Este, que una argentina diga eso como cuando dijo a mí que me importa Honduras, en fin, esa suerte de menefrego en el otro, me parece realmente una actitud, este, eh, antigenero humano, vamos. No sé qué es lo que me irrita más de Mirta, si su profunda extensa ignorancia o su, este, el caroza totalmente reaccionario de su alma, ¿no? Pobre, un alma pobre, pobre, que dice cosas que son francamente agresivas. No hay cuestiones que Lupi viene pegándole a la señora desde hace rato y para colmo se sumó ahora Gerardo Romano. Donde sigan sumando más de estos talentosos actores, perfectamente podrían hacer una obra de teatro llamada Los Caballeros de la Mesa Redonda y en lugar del Rey Arturo tenemos a la Reina Madre de la tele. Hubo expresiones de Mirta que generaron también mucha polémica, ¿no? Sí. Calificando a la presidenta. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Es una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Es terrible, es terrible. Es una mujer... Es una dictadora. Es una dictadora. Haciendo una comparación de unión de políticos con el pasado, cuando se unieron los grandes líderes en contra del nazismo. Deberá imitar a Churchill y Roosevelt, que no sentían afinidad con Stalin, pero debieron aliarse con él para vencer a la Alemania de Hitler. ¿Qué opinas de eso? Y vos sabes que Mirta tradicionalmente es una persona que es, puedo decirlo en barrio o en serio, es mataputo o homofóbica. Su postura discriminatoria, y es discriminatoria desde el punto de vista de la orientación sexual y desde el punto de vista clasista, decir en un programa de televisión, un comunicador, que el doctor, el general Videla, se tenía los ojos humedecidos por el llanto pobre que él también se alegraba. Yo para ver el último partido, todos llorábamos. Hombres, mujeres, el presidente lloraba. El presidente Videla también con lágrimas que nosotros. Yo te lo estoy contando ahora y si vamos. Y darle letra a semejante asesino, hijo de mil putos, es francamente... Bueno, pero el único también cuando fue lo de Malvinas, que hicieron aquella presentación de aquellas 24 horas de Malvinas, o 48 horas que se recaduraba Guita. Yo lloraba por esa guerra. La verdad que una persona tan rica que tiene un compromiso con su patria, donar un saco viejo o una baratija para la guerra, es un acto por la galería. Y además es un acto de apoyo a la dictadura y al militarismo. Por suerte la que se sumó, pero en este caso para defender el mancillado honor de Mirta, fue otra diva que tiene nuestra baqueteada faranduloca. Nos referimos a Susana Jiménez, nada menos. Sí, doña. Vio las crías y ellas se amontonan solito. Pues me parece que está más allá de bien y del mal, para resumir. Y dice lo que se le pasa por la cabeza. Y está bien porque no lo hace de una forma agresiva. Simplemente está exponiendo sus opiniones como hace todo el mundo. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, una dictadura. Hace rato que dio vuelta su carrera de las rositas rococorrosadas, que es una periodista sin serlo, es una mujer de una opinión fuerte y de una carrera increíble con todo el derecho a opinar. ¿Qué opinas de Susana Jiménez? Bueno, la meto en el pelotón de la gente que... Mirá, a ver. ¿Puedo ser grosero un segundo? No, 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 no hablé. Fisiológicamente, hay gente que cae por la boca. ¿Vamos a repetirla? Fisiológicamente, hay gente que cae por la boca. Las cosas que dicen de Mirta Nerán, yo no sé si deberíamos reproducirlas, mirá lo que te digo. Es fuerte. Pero bueno, Mirta siempre dice, peor que no hablen. Nos estamos haciendo eco. Nos estamos haciendo eco, vos decís. Peor que te olviden, ¿no? Sí, eso es lo peor que te puede pasar. Que te pare. Que la olviden. Yo no sé si estoy de acuerdo con la frase esa, mejor que hablen de uno antes que no digan nada. No. No, no. Que hablen así no. No importa que hablen. Lo que importa es que hablen. No, no. Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. No, no. Es el lema de varias divas de la televisión. ¿A? ¿Te pusiste los zapatos? ¿Sí? Sí, sí. Llegué en zapatillas, pero tuve un poquito de tiempo. Igual, algunas opiniones son realmente injustas. Qué cara, estás hecha de mi. No se peinó, no se peinó, no se peinó. No se peinó. No se peinó, no se peinó. Sí, sí. Milita, vos. Para acá. Opiná como Milita. yo creo que me tengo que peinar ¿qué milita? ¿qué? son injustos con Mirta algo más feo no hay ¿sabes qué es lo que son injustos con Mirta? porque solo se concentra en ella y no en lo que dice evidentemente no están de acuerdo con lo que dice pero no dedica ni 10 segundos a discutir lo que dijo le apunta a ella a esa persona pero no se puede analizar que Mirta dice cosas hace 30 años atrás pero para lo de Román no se dice hace 30 años atrás hace 30 años o 30 años atrás Mirta lo acaba de decir te voy a decir una opinión personal por favor